Hay una teoría aquí en México que dice que después de la pérdida de un famoso, van a perder la vida a otros dos famosos más. A tan solo unos cuantos días de haber perdido a la actriz Lilia Aragón y al comediante Sammy Pérez, ahora se acaba de informar la triste pérdida de la actriz mexicana Isabel Martínez, a quien mejor conocíamos como La Taravilla. Fue la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes, la Andy, que informó acerca de su pérdida. Les voy a decir muchas cosas, aunque lógicamente yo soy una señora callada, dispensa de pocas palabras que nunca hablo ni digo nada. En esta cuenta oficial se recordó que La Taravilla se dio a conocer en múltiples producciones, entre ellas Laura Pico, XH Derbez y La Escuelita VIP. También se informó que Isabel perdió la vida a las 7.15 de la mañana. Ella perdió la vida a causa de un paro al miocardio. Aún así, la Andy quiso hacer mención de que Isabel vivió sus últimos días, rodeada del cariño y la compañía de sus compañeros huéspedes y cuidadores, ya que ella se encontraba en la casa del actor. Acerca del origen del famoso apodo de la actriz, se dice que este surgió después de que ella tuviese que improvisar en el escenario, ante la ausencia de unos compañeros bailarines. Fue tan rápida la manera de hablar de Isabel, que el público presente no paró de reír. En ese momento, el productor Roberto Cobo la bautizó de esa manera. Pero únicamente de dos minutos, Pompi, porque sin dos minutos tú no las ha arreglado. En ese momento yo soy capaz de hablarle a la policía y tú no sabes qué las cosas que soy capaz de hacer. En 1975, Isabel Martínez comenzó su carrera, pero siendo conductora. Ella estuvo en el programa Saber y Hacer. Más adelante, ella se convirtió en una de las actrices cómicas más destacadas, trabajando en diferentes programas de comedia. Entre ellos se encuentran Salón de Belleza, Mi Secretaria, el Hospital de la Risa, y Bajo el mismo techo. Para 1988, La Taravilla. Debutó en la telenovela Amor en Silencio, en su larga lista de producciones realizadas. Se encuentran melodramas como Amor de Nadie, María Isabel, Los Parientes Pobres, Gotita de Amor, Carita de Ángel y Amar Otra Vez, por su parte en teatro. Ella realizó más de 25 obras como actriz. Más recientemente, ella tuvo una participación en la telenovela, El Triunfo del Amor, compartiendo créditos. Con actrices como Maite Perroni, Daniela Romo, Victoria Rufo y Carmen Salinas. De igual manera, para 1986, Isabel interpretó a Magdalena Betancourt. En una de las telenovelas mexicanas más famosas y entrañables, esta fue Cuna de Lobos. Esta la realizó al lado de la primera actriz, María Rubio. La personalidad y el talento que tenía La Taravilla al hablar, la colocó como una de las comediantes favoritas de todo México. El gran amor de La Taravilla fue el también comediante llamado Alfonso Iglesias. Él era conocido como Pompín Iglesias. Ambos protagonizaron una tórrida historia de amor, que derritió todos los escenarios cómicos. Esta duró más de 30 años, hasta que tristemente el comediante partió de este mundo. Esto fue en el 2007. Ahora se dio a conocer que Isabel, mejor conocida como La Taravilla, partió a sus 74 años de edad. Y aunque ella ya no esté en este plano físico, definitivamente ha dejado un gran legado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.